Después de la criticada entrevista que la presentadora y las colaboradoras de «Amigas y conocidas» realizaron a Ana Guerra en la que se centraron en debatir sobre la foto que la cantante había publicado días antes en sus redes sociales en bikini, la ex concursante de «Operación Triunfo 2017» ha vuelto a publicar otra imagen del mismo estilo. Advertisementa Ana Guerra publica otra foto en bikini tras la entrevista de «Amigas y conocidas» no sabemos si es una contradicción o no que después te veamos, bastante a menudo, con bikini, saliendo del agua, enseñando tu cuerpo, fue el comentario que utilizó Inés Ballester para empezar a cuestionar la defensa del feminismo que hace Ana Guerra. Pues bien, un día después de la criticada entrevista y pese a no decir nada explícitamente, la cantante ha vuelto a compartir una imagen en bikini acompañada de la frase «Para ser libre hay que ser valiente», una de las que la cantante dijo durante el debate de «Amigas y conocidas» y que ha sido muy aplaudida por todos sus seguidores. Ana Guerra habla con Fórmula TV sobre la polémica pero no solo esto, Ana Guerra ha concedido una entrevista a Fórmula TV en la que se ha pronunciado sobre la entrevista realizada en «Amigas y conocidas». Se abrió un debate sobre la marcha en la mesa. Vivimos en un mundo donde gracias a Dios existe la libertad de opinión y los medios se pueden comunicar con esa libertad que agradezco que haya, aunque puedo no compartir, porque yo también soy libre», comenzaba explicando la canaria. Ana Guerra e Inés Ballester en «Amigas y conocidas». Por un momento pensé que se estaba desenfocando la entrevista sobre la promoción del single a un debate sobre el feminismo, del que no me considero capacitada para hablar, porque necesito más información, sé bastante poco sobre el tema. «Me defendí con mis principios como pude hacerlo, todo lo que tuve que decir en esa entrevista lo dije», continuaba diciendo sobre lo ocurrido en el magazín de la 1, tal fue la repercusión. «De la entrevista que los usuarios de las redes sociales se manifestaron en con el hashtag». «Eso fue muy guay, me hizo sonreír mucho, fui consciente de lo que estaba pasando nada más salir del plato». «Volví a ver la entrevista, estudié mis palabras y mis gestos, esperaba no haber dicho nada que pudiese molestar». «De repente, te encuentras con un hashtag de apoyo, aunque no lo comenté para no redundar, me reí mucho», finalizaba Ana Guerra.